¿Qué reto vamos a inventar? La búsqueda del tesoro Que busque cada uno una búsqueda del tesoro Y si encuentra algo Que nos lo cuente Cómo era su búsqueda del tesoro No, es que Quienes que nos dar 10.000 likes Haremos un vídeo Haremos un vídeo Desde un avión De Nosotras haciendo una búsqueda del tesoro Nos tienen que dar 10.000 likes, ¿no? Sí, 10.000 likes Vale, pues ya lo sabéis Si queréis un vídeo nuestro Haciendo una búsqueda del tesoro En los vídeos de Elías en el canal de Ibiza Tenéis que darle a like y compartir Para que más gente le dé like Sí Y entonces el reto será Custido Y haremos una búsqueda del tesoro También con el tío Elías a lo mejor Que el tío Elías Que el tío Elías Sabe mucho de búsqueda del tesoro Sí, sí No lo conocéis Pero no pasa nada Que nos va a encantar Esta búsqueda del tesoro Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!